Grafema y fonema de la letra M ¿Sabes qué es un grafema? Un grafema es la forma en la que escribimos las letras. A continuación, te muestro cómo se escribe la letra M mayúscula. Para empezar, trazamos una línea vertical así. Y luego, dos más pequeñas ligeramente inclinadas de esta manera. Y terminamos con otra línea vertical. Para escribir la letra M minúscula, trazamos una línea vertical más pequeña. Seguida de dos curvas, una detrás de la otra. Así. ¿Sabes qué es el fonema? El fonema es el sonido que se produce cuando decimos la letra M. Y esta suena así. Ahora veamos las sílabas que se forman con la consonante M. Para formar una sílaba directa, lo primero que haremos será ubicar la consonante M al lado de la vocal A. Formando la sílaba MA. Practiquemos con las demás vocales. La M con la A, MA. La M con la E, ME. La M con la I, MI. La M con la O, MO. Y la M con la U, MO. Ejemplos. Ahora veremos palabras con la letra M que formen sílabas directas. Con MA. Mamá. Magia. Me. Come. Con ME. Mesa. Me. Medalla. Con MI. MIMO. Militar. Salte. Con mo, mochila, molesto. Con mu, muro, murciélago. También existen las sílabas indirectas, y éstas se forman ubicando primero la vocal y luego la consonante. Si ponemos la letra A antes que la consonante M, formamos la sílaba AM. Formemos más sílabas indirectas. Entonces, la A con la M, como ya mencionamos, forma la sílaba AM. La E con la M, la sílaba EM. La I con la M, IM. La O con la M, OM. Y la U con la M, UM. Veamos los siguientes ejemplos con la letra M formando sílabas indirectas. Con AM, AM, AMBULANCIA. AMOR Con EM, AMBULANCIA. Empresario. Con IM, AMBULANCIA. Con IM, AMBULANCIA. Con IM, IMPERIO. Imagen Con OM Omnívoro Ombligo Con UM Cumpleaños Alumno Recordemos lo aprendido No te olvides que la letra M se pronuncia M Repite después de mí Bien hecho Cuando la consonante M va antes de una vocal como la A Forma una sílaba directa Un ejemplo sería Mamá Que está con la sílaba MA Y cuando la vocal está antes de la consonante Forma una sílaba indirecta Un ejemplo sería Ambulancia Con la sílaba AM No era tan difícil, ¿verdad? Y recuerda Que la mejor forma de aprender Es leer Chao, chao Y no te olvides de lavarte las manos 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 No te olvides de lavarte las manos